Y ahora vamos a hablar de la autopsia a Silvina Luna. Finalmente logró concretarse ayer. Dijo burlando que se pudo extraer mucho material, que estaba alojado en diferentes lugares, en diferentes partes del cuerpo de Silvina Luna. Y dijo que hay que esperar los resultados y que esto obviamente va a demorar algunos días. Estamos en comunicación con Sergio Varela, que tiene más detalles. Hola, Sergio, buen día. Hola, Santi, ¿cómo te va? Muy buen día. Sí, así es. El estudio de autopsia a partir del cual, bueno, ahora la justicia va a tener que determinar si es producto del accionar de Aníbal Lotoqui. Hay un juicio, obviamente, en el cual ya fue condenado por lesiones, han pasado muchos años, y ahora lo que se trata de establecer, según el abogado burlando, es este nexo causal. Es decir, si el accionar de Lotoqui fue lo que le provocó la muerte a Silvina Luna, la cual ella venía diciendo los dolores que vos bien señalabas tenía ayer, fíjate vos, los médicos, la autopsia está dividida en dos, obviamente, la autopsia que es la operación en sí, y la necropsia que va a ser el informe, y es el que va a estar en al menos una semana o diez días. Pero hay, obviamente, un informe preliminar que tienen los médicos que indica que Silvina Luna tenía trombosis en uno de los brazos, también en el pulmón, cálculos en el riñón, y una suerte de piedritas, como si fuesen pelotitas, que es lo que le extrajeron entre los músculos del glúteo y las piernas. Bueno, uno no sabe si es material que le ha inyectado a Aníbal Lotoqui años atrás, bueno, obviamente va a ser parte de todo ahora de estudio de los médicos, y ese informe va a ser entregado al juez. Por ahora lo tiene un juez, que es Luis Schlegel, delegado en la fiscalía de Pablo Rechini, y obviamente este primer informe de autopsia va a ser el puntapié para determinarse si, obviamente, el accionar del Lotoqui fue lo que causó la muerte de Silvina Luna. Ale. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? Ale Peñalba. Hola, Ale. Me gustaría preguntarte los resultados definitivos, ¿cuándo se conocerán? Mira, lo que tiene que ver con la necropsia en sí, es decir, la autopsia es una semana, o una semana a diez días, estiman. Después hay otro tipo de estudios que tiene que ver con los órganos o los patológicos. Que han llegado a durar cuatro o seis meses. Uno entiende, te digo, te hablo de otros casos, ¿no? Pero al menos el informe de autopsia le calculan entre una semana a diez días. Claro, pero eso es un material que va a ser muy completo para poder justamente tratar de aportar la mayor cantidad de información en ese nexo, ¿no? Entre el material que habría inyectado Lotoki y el deceso, la muerte de Silvina. Sí, sí, te digo, es importantísimo porque a partir de este informe, obviamente, primero el fiscal va a juzgar elementos y la querella para relacionar la muerte de Silvina a la operación de Aníbal Lotoki. Y después de ahí se da una larga discusión porque esto se ha iniciado como una causa nueva y esto, evidentemente, va camino a su nuevo juicio oral y público. Con lo cual, este informe inicial de autopsia va a ser el que se va a discutir ahora y en el futuro. Claro. Y ayer hablaba Fernando Burlando, también le preguntaban por estos temas, ¿no? Por el tiempo, por la posibilidad de probar que efectivamente el procedimiento que había efectuado Lotoki en el cuerpo de Silvina Luna desembocó en la muerte, ¿no? Algo que la mayoría de los médicos que se consultan te dicen que fue así. Esto decía Burlando, mirá. Teníamos que lo mejor era hacer una nueva denuncia que no puede quedar impune un hecho de homicidio. Si existe este nexo causal entre el material que se le colocó a Silvina y su muerte. Entonces, la única forma de sortear esta situación rápidamente, sin que empiecen algunos delirios jurídicos que tenemos los abogados cuando nos enfrentamos a un problema jurídico, era realizar, formalizar la denuncia como lo hice. Y realmente no tengo ni temor ni absolutamente nada por las trabas que nos pongan porque vamos a seguir adelante. Y la cantidad que tenía hoy el cuerpo de Silvina, tanto, reitero, en sus piernas, incluso se depositó mucho en el hueco popliteo detrás de la rodilla, el hueco detrás de la rodilla. Eso significa que la gran cantidad que tenía decantó, migró hacia directamente a esta zona, depositándole una cantidad infernal. Es más, Silvina se venía quejando de hace mucho tiempo de dolores en el nervio asiático y en su columna. Precisamente este adoquín que tenía en su glúteo, este adoquín que tenía en su glúteo, comprometía esta zona. Así que, evidentemente, gran parte del dolor de Silvina se debía a esta aplicación. Bueno, qué complicada la situación y es algo que, evidentemente, bueno, va a probar burlando en este juicio y ayer contando en Tene Noche que la denuncia la había hecho él mismo, ¿no, Sergio? Sí, sí, porque se ha convertido en un laberinto judicial. Fíjate, hay una causa donde está el condenado por lesiones, pero que está en una instancia donde se revisan condenas. Es decir, no se investiga. Por eso, burlando todo el camino por iniciar una causa nueva y, bueno, como en la Argentina, ¿no? Llevan su tiempo, lamentablemente, los procesos judiciales. Y, bueno, pero este puntapié, el informe de autopsia, es, te digo, clave para la causa porque a partir de ahí, bueno, el fiscal va a establecer si Silvina Luna murió por el accionar de Lotoqui o, como dice Lotoqui, él no tuvo absolutamente nada que ver. Gracias, Sergio. A vos.